Me duele que digas hay cosas que son tan hermosas que no pueden ser No encuentro la frase perfecta, no sé qué decirte, no sé lo que hacer Y me paso las noches en vela pensando en lo mismo hasta el amanecer Tengo el anillo guardado que me regalaste la última vez Estando en el parque del barrio los niños jugaban a la tarde Y hoy me miras con esa mirada, con esa mirada yo no sé por qué Donde no hay no se puede sacar, pero de mí te doy la mitad Pero no me pidas que contigo duerme, no tengo alas para poder volar Porque me miras así, extraño y diferente, sigo siendo la misma de siempre Y no me gustaría por esa tontería, pero yo niño me niego a perderte Porque me duele el no sentir lo que tú sientes Y no me gustaría por esa tontería, pero yo no sé por qué